Bien. ¡Espiamos, venezuela! ¡Suscríbete! ¡Espiamos, venezuela! ¡Espiamos, venezuela! ¡Espiamos, venezuela! ¡Espiamos, asesinos! ¡A Tessino! ¡A Tessino! ¡A Tessino! ¡A Tessino! ¡A Tessino! ¡A Tessino! ¡Fuele al dictador! ¡Fuele al dictador! ¡Fuele al dictador! ¡Poño que...! ¡Gracias! ¿En qué parte está usted? ¡Que gente le vio! Si Se ha agotinado. Se ha agotinado. Se ha agotinado. Es que viene el cabello. Me vas a ver. Se me agarro ahí. Mira para allá. ¿Halo? ¿Pero en esta? ¿En 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 esta? ¿En?